Oriente de a poco va bajando las cargas de las dos semanas de trabajo intenso de cara al retorno de la división profesional. Sí, la verdad que estas dos semanas han sido una semana dura, intensa en el trabajo y ya preparándonos para lo que se nos viene. Los refineros deberán enfrentarse a Real Santa Cruz el próximo viernes por la fecha 7, un rival que siempre es complicado. Sí, estamos preparándonos de la mejor forma para demostrar todo lo que se viene trabajando y hacerlo de acuerdo a lo que el profesor quiere. Sí, sí, ya preparándonos y trabajando de la mejor manera para cuando toque la oportunidad. Ayrton Paz es un joven lateral izquierdo que espera seguir aprovechando las oportunidades que le pueda brindar el técnico Ervin Sánchez.